Cuando lloras yo lloro Cuando sufres yo sufro Hijo mío tú solo No estás Tu tristeza me entristece Tu angustia es mi angustia Hijo mío contigo estaré Aunque mi casa lejos está Yo aún escucho tu clamor No llores más A tu lado yo estoy Tu dolor Yo lo siento Hijo mío Yo te sostendré ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? A tu lado yo estoy En tiempos buenos Que yo te gobernaré En tiempos buenos Allí yo estaré Y el día de la prueba Yo no mudaré No importa cuál sea Tu situación Un día en mí Yo te guardaré ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Lágrimas no viencen a brotar No llores aún más A tu lado yo estoy No llores aún más A tu lado yo estoy Se oye una voz que rompe tinieblas Brotando en la tierra Se escucha el sonar de nueva esperanza Un eco del cielo Se oye una voz que rompe tinieblas Brotando en la tierra Se escucha el sonar de nueva esperanza Un eco del cielo Es la voz de una generación Que ha probado que no hay como él Él es vida Él es libertad Gozo y paz Él ha temprano Él venció Todos cantarán Se oye una voz que rompe tinieblas Brotando en la tierra Se escucha el sonar de nueva esperanza Un eco del cielo Es la voz que rompe tinieblas Es la voz de una generación Que ha probado Que ha probado que no hay como él Él es vida Él es libertad Gozo y paz Él ha temprano Él es libertad Él es libertad Él es libertad Todos cantarán He visto a Jesús Cantaré No me engañaré Probado Él es fiel Tanzaré Tanzaré He visto a Jesús Cantaré No me engañaré Probado Él es fiel Tanzaré El Espíritu El Espíritu Lo que me gustó El Espíritu Vival mingіль sat sól El Espíritu El Espíritu El Espíritu Ehes characterized Voz y paz en la tempestad En vención todos cantarán En vención todos cantarán En vención todos cantarán Mi vida depende de ti Todo mi ser te pertenece a ti Has sido mi refugio En mi caminar Te adoro Tú eres real en mi vida Tú eres real en mi corazón Amor a cada instante Amor inagotable Amor inagotable Has sido mi refugio En mi caminar Te adoro Mi corazón Se postra Se postra Se postra Se postra Toda mi vida Se perfecciona En ti Se perfecciona En ti Has sido mi refugio En mi caminar En mi caminar Amor inagotable Amor inagotable Amor inagotable Amor inagotable Para mi Amor inagotable 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 Señor, si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida Si subiera la monte más alto o bajara hasta el fondo del mar ¿Quién me dará, quién me mostrará al amor? Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti Es el río de tu amor Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti Es el río de tu amor ¿A dónde iré sin ti, Señor? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida Si subiera la monte más alto o bajara hasta el fondo del mar ¿Quién me dará, quién me mostrará tal amor? Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti Es el río de tu amor Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti Es el río de tu amor Tantos años yo perdí, sin el amor que no pude ver Hasta que encontré la presencia de Dios aquí en el río Danzaré, cantaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti Es el río de tu amor Quiero que escuchen este pasaje Apocalipsis 22, 1 y 2 dice Después me mostró un río limpio De agua de vida resplandeciente como cristal Que salía del trono de Dios y del Cordero En medio de la calle, de la ciudad Y a uno y otro lado del río Estaba el árbol de la vida Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones El río de Dios Oh hermano, vamos a lanzar Lanzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti Es el río de tu amor Oh, danzaré, danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti Es el río de tu amor ¡Digo, hay más! Danzaré, danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti Es el río de tu amor Ahora vamos a escuchar las siguientes declaraciones de parte del hermano Pablo, Alberto Mottesi, Luis Palao y Víctor Richard Está en nosotros el no perder nunca nuestra fe Declaramos que este es el día grande de nuestra bendición y de nuestra oportunidad Y queremos vivirlo para tu gloria En medio de la tragedia, de la preocupación, de las tensiones En tus manos, Señor, encomendamos Estas naciones y nuestro mundo Sobre todo nuestros hijos y nietos Que ellos todos te conozcan y que vivan para tu gloria Que prediquemos el hecho de que en ti y solamente en ti hay libertad, Señor Y que no es esta vida lo único que existe para nosotros Si no hay eternidad Confiamos en tu palabra que dice que si confesamos nuestros pecados Tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y para limpiar nuestro dolor Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón Delante de ti es el río de tu amor Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón Delante de ti es el río de tu amor Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón Delante de ti es el río de tu amor Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón Delante de ti es el río de tu amor Lo quiero cantar una vez más Danzaré, cantaré, cantaré, derramaré mi corazón Delante de ti es el río de tu amor Amén 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 Amén, Señor 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 Amén, Señor